Música Aún estoy tratando de entender de qué se trata todo esto pero creo que todas las películas pequeñas o independientes del mundo añoran este festival donde han pasado todas las películas que nos han formado como cineastas entonces fue una alegría enorme recibir la invitación y estoy tratando de disfrutar y de aprender esta parte del cine que no es estrictamente hacer películas pero es la posibilidad que tenemos de que llenar la mayor cantidad de público posible donde se discute el cine contemporáneo es un lugar de exposición grande pero vale la pena estar ¿Roberto Rossellini hiciste la live? No Entonces vamos a pensar otro Me gustaría conocer sobre todo películas nuevas películas nuevas y directores nuevos ¿Qué película? Tengo muchas ganas de verla de Odiar que es un director que me gusta mucho pero también es de ir a ver películas similares a las que nosotros estamos presentando películas sin tanta atención sin tanta prensa alrededor directores jóvenes las otras películas las películas más grandes uno tiene oportunidad de verlas en algún momento creo que los festivales son un buen lugar para ir en búsqueda de aquellas películas de las que uno no sabe nada o sabe poco y para eso creo que vale la pena que fistan los festivales de cine las películas más grandes ¿Cuál es el Kino? ¿Cuál es el Kino? ¿Cuál es el Mat machinery issue!? ¿Cuál es el Sol ¿Cuál es el Kino? ¿Cuál Gracias.